Hola Guardia Civil ¡No os mováis! Hola Por favor responde Hola 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 Ah, vale, ya veo la... ¡No la apagueis, por favor! Hola ¿Qué tal? ¿Fuera tan luz? Tenemos un 8% ya El único mol que tengo que hacer es el mol No, pero habéis hecho bien en no moveros ¿Estáis bien o qué? ¿Que no pasa nada? Vale, no pasa nada Ahora vamos caminando poquito a poco ¿Vale? Venga, agacharos un poquito para no rozaros Cada vez tenemos el coche más cerca, ¿no? Sí, claro Tenéis cuidado porque esto pincha... Que esto pincha mucho Esperad Vale Venga, por aquí y me den la mano, ¿vale? Venga Vale Ahí, ¿no? Vale Mira, está aquí el senderito que nos va a llevar coche seguro Ya caen las 3 ¿No? Vale